Número 10. Gorila y su gatito. Puede que el caso más conocido de animales adoptando a otra especie sea el de Coco, la gorila capaz de hablar coherentemente usando lenguaje de señas. Durante años Coco pidió de forma literal una mascota, y cuando se le dio a escoger entre varias especies domésticas, no dudó ni un segundo en elegir a un pequeño gatito. Sin embargo sus cuidadores, temiendo que Coco pudiera lastimar a un gato de verdad, intentaron complacerla usando un animal de peluche, cosa que Coco rechazó de inmediato. Su relación duró algunos años, hasta que un día el pequeño gato escapó de la jaula de Coco y fue atropellado, algo que dejó devastada a la pobre gorila. Número 9. Gato y ardilla. Si bien las ardillas suelen ser una presa común de los gatos, existen algunas excepciones que resultan muy interesantes. Tal es el caso de Emi, una peculiar gata que acababa de tener una camada de gatitos. Resultó ser una madre adoptiva muy especial. Al parecer justo después de nacer su camada, Emi notó que otro cachorro estaba en su territorio, y sin importar que fuese una pequeña ardilla, lo trató como a su propio hijo, a la que enseñó entre otras cosas a ronronear. Al final todos los gatos de la camada fueron adoptados, pero la ardilla se mantuvo con su madre durante mucho tiempo, algo difícil de creer. Número 8. Zorro y sabueso. Aunque ambos son caninos, es raro cuando se ve a un zorro socializando con un espécimen de otra especie. Sin embargo, esta relación prácticamente fue amor a primera vista. En este caso, la relación comenzó después de que un pastor alemán llamado Tini se encontrara en medio de un paseo a una cría de zorro abandonado, con el que pasó un gran tiempo jugando. Desde ese día, el zorro y el perro fueron compañeros inseparables, aun cuando el zorro vivió siempre en el borde del bosque. Eso sí, diariamente el zorro se acercaba a la casa donde vivía su gran amigo y padre adoptivo Tini, con el que pasaba largas jornadas. Una relación que duró 10 años. Número 7. Cerdo y cordero. Algunas historias son realmente conmovedoras, como en el caso de la historia de Edgar, un enorme cerdo rescatado de una granja que resultó ser un gran padre adoptivo. Al ser rescatado, Edgar prácticamente pasaba sus días en solitario, aun cuando sus cuidadores procuraron que estuviera cómodo. Sin embargo, todo cambió cuando a la granja llegó un pequeño cordero de solo una semana de vida. Desde el momento en que se conocieron, nadie pudo separarlos. Edgar pasaba sus días cuidando y jugando con el pequeño cordero, que lo asumió como su padre, una relación que se fortaleció con el pasar de los años. Ya de adultos, ambos formaron un gran dúo al adoptar a otros animales desamparados. Eso sí, su relación de padre e hijo nunca cambió. Número 6. Perro y canguro. Por lo general, los canguros suelen ser animales muy desconfiados, tanto que difícilmente se dejan coger por cualquier otro animal, mucho menos cuando son cachorros. Esto hizo que el hecho de que un perro llegara un día a su hogar con una cría de canguro de solo cuatro meses fuera algo realmente sorprendente. Al parecer, el perro encontró a la cría en la bolsa de un canguro muerto a la orilla de la carretera y lo rescató. El dueño del canino mantuvo cerca de tres meses al canguro en su hogar y luego lo trasladó a un refugio de vida animal. Y si bien la relación entre los dos animales no duró mucho, nadie puede poner en duda la enorme vocación de padre de este increíble perro. Número 5. Gato y conejo. Los gatos son uno de los animales con mayor instinto paterno que existen. Por ello no es raro cuando una gata adopta a algún otro gato desamparado. Sin embargo, este caso resultó ser un poco diferente. Y es que después de que una cobra acabara con la vida de la madre de un conejo recién nacido, una gata que acababa de tener a un gatito propio, adoptó como suyo a la cría de conejo. Tal fue el grado de la relación entre estos dos animales que aún de adulto, la gata protegía al conejo como si aún fuera un pequeño cachorro. Número 4. Vaca y corderos. Aunque pueda parecer algo extraño, al parecer las vacas suelen adoptar corderos con mucha frecuencia. Sin embargo, esto no deja de ser sorprendente. Más aún cuando la adopción es doble, tal como pasó en Nueva Zelanda, después de que una oveja rechazara a sus pequeñas crías gemelas, que de inmediato fueron adoptadas por una gran vaca llamada Little Brown. Desde que los conoció, la vaca no ha dejado de alimentarlos ni un día. Además los limpia y cuida tal como si fueran sus propios becerros. Número 3. Gallina y cachorros. Puede que este sea uno de los casos más sorprendentes de esta lista. Y es que resulta difícil pensar cómo una gallina podría ser una buena madre sustituta de unos cachorros de perro. Sin embargo, Mabel, una gallina rescatada en una granja, demostró que sólo hace falta tener un gran instinto de madre para hacerse cargo de cualquier animal. En la granja también se encontraba una camada de perros recién nacidos cuya madre sólo alimentaba. Algo que Mabel notó y de inmediato después de que los cachorros comieran, saltó sobre ellos y tal como si fueran sus huevos, comenzó a empollarlos. Esto se repitió una y otra vez, siempre después de que los pequeños terminaban de comer. Algo recurrente hasta el momento en que la gallina no pudo abarcar a todos los cachorros. Sin duda alguna, nadie puede imaginarse cómo es que un gran hipopótamo podría construir algún tipo de relación con una tortuga. Sin embargo, este caso demuestra que todo es posible. Esta historia comenzó tras el tsunami de 2004, cuando un joven hipopótamo fue encontrado desplazado cerca de las costas de Kenia y fue trasladado a un refugio de vida silvestre, donde fue rechazado por los otros hipopótamos. Sin embargo, rápidamente, este gran animal consiguió compañía materna en una gran tortuga de cerca de 130 años de edad, quien no solo aceptó compartir su hogar con el hipopótamo, sino que además le hizo compañía durante todo el tiempo. Número 1. León, tigre y oso. Esta historia, más que la de una adopción, se trata de la historia de una amistad algo extraña, pero realmente sorprendente. Esta amistad se encuentra en uno de los santuarios de animales salvajes más importantes del mundo y tiene como protagonistas a un león africano, un oso negro y un tigre de bengala, que desde cachorros no se han separado. Para muchos esta es una combinación explosiva. Sin embargo, aunque de vez en cuando existen roces entre ellos, siempre terminan arreglándolo como hermanos. Hoy en día solo el tigre y el oso se mantienen juntos, después de que en el año 2016 el león muriera de causas naturales. ¡Gracias!